A la vista del gráfico semanal de los títulos de CaixaBank podemos ver como este está perforando la importante zona de soporte que ha frenado las caídas en numerosas ocasiones desde el verano de 2017. Se puede decir que desde entonces el título ha estado desplegando un movimiento lateral bajista dentro de un canal. La base de esta se está perforando con claridad y se está llevando por delante también el nivel de soporte de los 2,95 que es el ajuste del 50% de toda la última gran subida. Por lo tanto llegados a este punto se puede decir que ya no soportes importantes hasta la zona de los 2,60, 2,65 euros el nivel de ajuste al retroceso del 61,8% de Fibonacci del impulso alcista previo, el que llevó al título desde los 1,64 hasta los 4,27 euros.